...del partido, hubo anuencia de buscar una solución a este tema. Y mire que lamentable, mantener en zozobra a toda una gran cantidad de dirigentes a nivel nacional que estaban esperando una solución. Hoy puedo decir, soy portador de buenas noticias, todos los movimientos de libre vamos a elecciones... ¿Los nueve? Los nueve. MRP le toca una batalla fuerte, porque van siete movimientos con una candidata. Y nosotros llevamos la candidatura con el MRP y también el otro movimiento 5 de julio. Entonces, vamos a tener tres candidaturas a la presidencia, candidatos a diputados y diputadas en los 18 departamentos y en los 298 municipios de Honduras. El hecho de que vayan cinco o seis movimientos en un solo... Es decir, la candidatura por consenso, ¿es de retanjoso? Bueno, eso fue lo que generó bastantes dificultades. Al final, todos los ataques que nos habían hecho quedó reflejado que no éramos nosotros, el MRP, la problemática. La problemática es ese montón de movimientos que van aliados, unos con unas alianzas por un lado y generaba duplicidad y el tribunal tenía algunas situaciones de inconsistencia. Y por lo tanto, se pidió desde la semana pasada esta reunión, desde la coordinación del partido, no se le dio trámite, celeridad y nos llevaron hasta esta fecha. Pero la noticia positiva es que todos los movimientos vamos a participar muy contentos, muy alegres, porque la democracia participativa nos va a indicar que ese esfuerzo que hicieron los equipos del MRP a nivel nacional fue bien sustentado.